Agentes destacados en la delegación regional OIJ de la Día logran la detención de tres personas, dos de ellos masculinos de 37 y 25 años de edad y una femenina de 27 años, todos vinculados por el delito de robo agravado. Esto después de que en el segundo trimestre del año 2022 se reciba información por medio de una denuncia en donde la propia víctima indica ser taxista formal en el sector de San José. En dicho sitio es abordado por dos supuestos clientes, los cuales le solicitan el servicio de ser llevados hasta el sector de San Isidro Heredia. Ya en el lugar son abordados por una tercera persona, los cuales bajo amenazas con armas de fuego y golpes, despojan a las víctimas de sus pertenencias, no sin antes ocasionales lesiones y además detonan en varias ocasiones sus armas de fuego. Después de diligencias útiles, se logra dar con los presuntos sospechosos y el día de hoy, mediante la diligencia de allanamiento, registro y secuestro, se logra la detención de los mismos y además el decomiso de importante evidencia como lo fueron las ropas utilizadas al momento de la ejecución del ilícito. Los sospechosos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que estos se resuelvan su situación jurídica. Los sospechosos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público y el día de hoy, 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 el día de hoy. ¡Gracias por ver el video!